Lo que está claro es que si la industria del cine aragonés crece, sus festivales tienen que crecer, porque es el mejor trampolín posible para el cine aragonés. Si es difícil crear una película, más difícil es llevar año tras año tras año un festival que tiene que convocar a muchas personas, que tiene que ver cientos de cortos o miles como en el caso de Huesca, y tener tiempo para promocionar lo nuestro, que es promocionar el cine aragonés. Entonces, lo mejor, sobre todo a los festivales que le han dado la mención de que pueden ir los ganadores a los Goya, es el mejor escaparate para el cine aragonés, ser visto en estos festivales, ganar estos festivales y aparecer en la pantalla nacional en los Goya, una preselección o una nominación. Aunque parezca mentira, porque Aragón es una región muy pequeña, hay muchos festivales de cine, alguno menos conocido, nos vamos mucho al festival de Zaragoza, al de Huesca o al de Fuentes, pero hay muchos temáticos que hablaré luego. Vamos a centrar más en los más generalistas. Zaragoza es significativo porque tiene múltiples plataformas. El cortometraje nacional, el cortometraje Aragón es el del público, pero también tiene un festival de documentales, un festival de largometrajes y desde este año tiene un festival de escuelas de cine, que las múltiples escuelas de cine de toda España mandan sus cortometrajes y se premia al mejor. Como vuelvo a decir, es una gran plataforma de lanzamiento desde los profesionales a nivel nacional, a nivel autonómico y los jóvenes que están empezando. Para los jóvenes que están empezando, uno de los que dicen que siempre gusta mucho ir, debe ser por los tambores que se tocan al llegar, es el de Fuentes. Porque es más familiar, pero con un alto nivel de participación y de nivel cinematográfico. Y luego tenemos el de Huesca, que es más internacional con eso de que hay una presencia a los Oscars. Es el mayor trampolín para un cortometraje en Aragón, desde luego, porque te da esa posibilidad de llevar tu corto a los Oscars y eres el ganador de los miles y miles de cortometrajes que les llega. Luego hay múltiples festivales en Aragón. Te tienes que diferenciar, porque si no haríamos todo el mundo unos festivales generalistas. Pero en Aragón hay múltiples festivales con temáticas distintas que tu cortometraje puede encajar en uno u otro. Tenemos la Almunia como festival importante. Tenemos Talazona, que desde este año también se selecciona para los Goya, que es de comedia. Caranda también es un festival internacional. Ecocine, sobre el medioambiente. Divercine, sobre niños y juventud. Animazón, que es de animación. Además de Ores, también está Obuso, En Terror, El mudo de un castillo. O Bujalá Loz, que tiene una peculiaridad que tiene un premio para el mejor trailer, que no hay muchos en Aragón, no hay ninguno. Y no sé si hay muchos más en España. Y también hay muchas muestras. Muestras de cine que no se llaman festivales como tal, pero que el afeccionado puede ir a ver cine aragones. Como la muestra de cine para mujeres, la muestra de delicias, que ganó un minutito, de Javier Mazzipe. Proyecto Aragón hicieron un especial de Palo Aragües, emitiendo toda su filmografía, tanto los cortometrajes como sus largometrajes. Y en todos los institutos hay pequeños festivales para que los jóvenes también hagan cine y se sientan premiados y quieran hacer, tener un gusanillo de hacer cine y sigan haciendo cortometrajes. Y tenemos la gran fiesta del cine aragones, que es a los Simón, donde se premia a los técnicos del cine aragones, los cortometrajes y los largometrajes. Lo mejor de cada año se premia en los Simón. Así que el director de cortometraje puede mover su corto por Aragón, sea de la temática que sea, y como he dicho antes, con una gran pantalla y con un trampolín a festivales nacionales y en muchos de ellos a los Goya. Como he dicho antes, en estos festivales hay una parte dedicada para el cine aragones. Por ejemplo, en Zaragoza ganaba animación, ganó Fresh Boy. El del público se lo llevó otro corto aragones, Rewind. En Fuentes, entre Rewind y Fair Play se llevaron el gato al agua. En los Simón, el premio aragones para autonomasia, porque es lo que se dedica al cine aragones, fue Milsek Express de Miguel Casanova el que venció. En lo que está claro, que la mejor pantalla para ver el cine aragones son los festivales. Gracias. 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 Gracias.